Hola amigos y amigas de S-Avance, el Xiaomi Mi Watch S2 ya está a la venta al menos en China, dentro de poco llegará también a la versión global seguramente a principios de 2023. Este reloj que a cambio de yuanes a euros está por unos 138 euros, unos 140 y poco dólares, tiene varias mejoras interesantes, sobre todo la medición de diferentes parámetros de composición corporal, como hace seguramente si tienes una báscula inteligente. Esto significa que poniendo los dos dedos en un lateral nos va a decir, por ejemplo, el porcentaje de grasa corporal que tenemos, el porcentaje de grasa visceral, el porcentaje de agua, etc., nuestra composición corporal, y aparte de esto también tiene algunas mejoras respecto a las funciones y a las características. Eso sí, lo que me he seguido encontrando es con unas deficiencias que creo que lo hacen estar por debajo de los relojes de la competencia, al menos en este rango de precio. Eso sí, si te interesa esto, sí, sigue teniendo NFC y parece que seguirá teniendo pagos en la versión global. Te voy a contar todo sobre él. A fondo, comenzamos. Yo nada más ver el diseño de este Xiaomi Mi Watch S2 me recordaba a algo, pero no sabía a qué, y es que este reloj ya lo veníamos conociendo desde hace varios días, porque el evento, cuando iba a ser, que era la semana pasada, fue pospuesto porque murió un expresidente chino. Entonces, por respeto, por tema de luto y tal, Xiaomi pospuso la presentación hasta el domingo pasado, cuando se presentó la serie 13. Presentaron también los Xiaomi Buds 4 y otros productos interesantes, aparte de Miui 14, que por cierto, tienes un vídeo en el canal que te he hecho hace tan solo unas horas. Ahí, como te decía, yo veía el reloj por un lado o por otro, y lo encontraba extremadamente parecido a algo que ya había visto, pero no encontraba conectar el qué. Puede que tú sí lo hayas conectado, has estado más rápido que yo. Yo, viendo lo que es la página de producto de Xiaomi, me he dado cuenta y he dicho, sobre todo con esa watch face que estás viendo ahí con ese fondo, con ese reloj, esa pantalla, que se parece muchísimo al Samsung Galaxy Watch 4 y al Samsung Galaxy Watch 5. Y no creo que sea tan bien casualidad que esos dos relojes tienen este modo de medición de la composición corporal, y este Xiaomi tiene como punta de lanza, como principal característica nueva, justo esto. Obviamente no es un reloj con Wear OS en su interior, no tiene el sistema operativo de Google. Ojalá, ya quisiéramos verlo, os hago un pequeño inciso, y he pensado muchas veces en traer un vídeo sobre esto. ¿Por qué las marcas chinas no están trayendo relojes con Wear OS mayoritariamente, cuando es una de las mejores opciones que hay en el mercado y libres? Y de hecho, Xiaomi, el primer reloj inteligente que sacó al mercado, el Xiaomi Mi Watch cuadrado, lo hizo con Wear OS en su interior. Básicamente por motivos políticos, ninguna empresa se quiera atar de manos más de lo necesario con una empresa de América, en este caso con Google, y ya tienen, digamos, que soportar el hecho de llevar Android y de vivir con el peligro de que le pase, como le ha pasado a Huawei, como para sacar nuevos dispositivos y seguir dependiendo, digamos, en mayor medida, y que el ecosistema dependa todavía de una empresa estadounidense. Pero bueno, desde luego eso es harina de otro costal, es otro tema, vamos a centrarnos en el Xiaomi Watch S2, que como te decía, pues no tiene ese Wear OS, este sistema operativo de Google, sino que tiene Miui for Watch, el sistema propio que desarrolla Xiaomi, desde mi punto de vista, creo que, digamos, con base, porque pruebo muchísimos relojes inteligentes al cabo del año, bastante por detrás de lo que han presentado las principales marcas en los últimos meses, llámese Amazfit, llámese Huawei o casi cualquier otra del mercado, Xiaomi aquí no da la talla. Y no da la talla porque ya pude probar el Xiaomi Watch S1 Active, el Xiaomi Watch S1 Normal, y lo que más me choca es que son relojes que por el precio que tiene, por ejemplo, no tienen la característica básica de poder meterle música, y esto no sería tan preocupante si nos encontráramos con un reloj a lo mejor de en torno a 100, 150 euros, pero es que el Xiaomi Watch S1 Active y el S1, pues más caro todavía, salieron a 199 y a 200 y poco de euros. Por ese precio te encontraba relojes de Huawei o relojes de Amazfit que tenían esta característica. Este Xiaomi Mi Watch S2 sigue sin traer esto, no trae conexión con auriculares, no trae memoria interna para música, una pena. Lo que sí trae y que, a su vez, lo salvaba un poco respecto a la competencia, es que va a seguir trayendo NFC en su interior en principio para realizar pagos, esto al menos la versión china que es la que hemos conocido, pero entiendo que la versión global también seguiría trayendo esta característica que, como sabréis, no es compatible directamente con una plataforma de Xiaomi de pagos, sino que se han buscado las castañas para hacerlo compatible con tarjetas como son Curve. Tenéis un vídeo en el canal que subí hace un año, más o menos porque fue en estas fechas, donde os explico cómo registraros en Curve, qué tenéis que hacer. En ese momento era gratuito, ahora creo que cuesta dinero, así que, bueno, de todas maneras son 5 euros o así, pero tenedlo en cuenta. Y sí, seguramente no me lo podrás negar, se parece mucho tanto al Samsung Galaxy Watch 4 como al Samsung Galaxy Watch 5. De hecho, no solo por los botones laterales, que es que son prácticamente calcados, sino también que tienen la caja de aluminio y tienen el cristal con protección de zafiro. Por si no fuera poco, también nos encontramos con dos versiones, una de 42 milímetros y una de 46 milímetros, una con una pantalla de 1,32 pulgadas, el otro con pantalla de 1,43 pulgadas, ambas AMOLED de 466 x 466 píxeles. Una de las cosas en las que más ha hecho hincapié Xiaomi es en la gran cantidad de correas con las que han presentado este Xiaomi Mi Watch S2, correas con un cierre especial, que bueno, creo que es interesante que haya un I más D respecto a las correas, porque es un tema que a priori podría parecer sencillo, pero cambia mucho la experiencia de un reloj que tenga una buena correa a otro que no la tenga, sobre todo en el tema del cierre, la comodidad a la hora de abrirlo y cerrarlo, aunque aquí quizás tenga menos sentido, porque nos encontramos con relojes que tienen una autonomía relativamente larga. Ya estamos hablando de que el Xiaomi Mi Watch S2 de 46 milímetros tendría una autonomía de entre 7 y 10 días, dicen 7, con uso intensivo, y la versión de 42 milímetros en torno a unos 5, 7 días, 5 días, dicen, con uso intensivo. Una de las cosas que tampoco he entendido muy bien es por qué Xiaomi no le ha metido aquí el multibanda, un GPS que nos permita conectarnos a través de la frecuencia L1 y L5, como ya están metiendo la gran mayoría de relojes inteligentes que van saliendo durante este 2023. No es un gran punto en contra, también te tengo que decir, porque todos los relojes que he probado con esto de la multibanda tampoco se nota muchísimo, y te pongo el ejemplo, por ejemplo, del Apple Watch 5 o del Garmin 7, relojes Fenix 7 o del Amazfit GT R4, no hay mucha diferencia entre si lo tuviera o no lo tuviera, pero bueno, me choca que no lo hayan metido. Más de 100 modos de deporte que, por cierto, en cuanto a la carrera, en cuanto a correr, Xiaomi nos dice que ha habido una mejora del algoritmo. Esto del algoritmo muchas veces no son las marcas las que lo desarrollan directamente, sino que compran ese algoritmo a empresas que llevan muchos años desarrollando esto, para, digamos, calcular diferentes parámetros, diferentes datas. Se supone que han comprado este algoritmo o han adquirido los derechos de una nueva empresa y, por lo tanto, está muy mejorado. Respecto a esto, veremos a ver qué tal se comporta cuando salga en la versión global. Creo que tampoco el S1 normal tenía muchos problemas, pero bueno, esto lo han hecho hincapié, lo han destacado en la página web y os lo quería comentar. Tiene un termómetro para la temperatura de la piel. Esto, bueno, pues ya os he dicho muchas veces que no es algo que personalmente crea que es interesante porque los parámetros de temperatura que nos da aquí no son muy precisos y sirven más bien de poco. Y esto, de nuevo, te lo digo en función de mi experiencia con otros relojes que lo han tenido. No te lo estoy diciendo, digamos, por arte de magia ni por criticar, ni mucho menos a Xiaomi. De hecho, bueno, pues es nada más que tienes que ver los vídeos que subo al canal para ver que a Xiaomi tanto le aplaudo como le doy palos. Depende de si lo hace bien o lo hace mal, al menos en mi criterio, ¿no? Que eso es lo que es importante, al menos aquí en este canal, porque es mi contenido. Sensor de oxígeno en sangre, de ritmo cardíaco y, como te decía, el tema de la composición corporal. No me voy a meter mucho aquí porque realmente es lo mismo que tendrías en una báscula inteligente, lo mismo que hemos visto en relojes de Samsung, que poniendo los dos dedos es que es el mismo sistema. Es igual hasta en eso. Veis aquí, por ejemplo, este es el Xiaomi, perdonad, el Samsung Galaxy Watch 5 Pro. Si tenemos estos dos dedos, lo ponemos así y si entramos en el modo de medir los diferentes parámetros corporales, nos dice la grasa, el porcentaje de grasa corporal que tenemos, el porcentaje de agua, yo que sé, también las proteínas, si no recuerdo mal, lo mismo que te da una báscula de Xiaomi de toda la vida. Está guay, lo que pasa que he notado que en los relojes, por regla general, lo mismo el algoritmo con el que trabaja Xiaomi, es todo lo contrario, habrá que probarlo, pero por regla general en los relojes no es tan acurado, no es tan parecido a lo que sería la realidad como si lo es en las básculas. Y voy ya acabando con tres cositas que me han parecido muy interesantes. La primera de ellas, que vamos a poder contestar llamadas, aunque parece que no pulsar directamente un número, solo si nos entra, vamos a poder responderla desde el propio reloj. Segunda cosa interesante, que vamos a poder seguir teniendo Alexa, porque contamos tanto con altavoz como también con micrófono. Esto, en la versión china, pues no cuenta con Alexa, sino que cuenta con el propio asistente virtual de Xiaomi que se llama Miya. Esto, pues no ha salido a nivel global, pero en global, pues tienen ese sustituto de Alexa. Y tercera cosa, y una de las cosas que más me han gustado, aunque también es básico, tampoco es algo, digamos, muy avanzado, es que tiene una funcionalidad de SOS. Si pulsamos tres veces sobre el botón más de abajo, nos va a hacer una llamada, o va a mandar un SMS a cualquiera de los contactos que hayamos preconfigurado como favoritos. Le va a mandar la localización y le va a decir, bueno, pues que tenemos una emergencia. Eso tan solo pulsando tres toques. Entonces, eso sí, tened en cuenta que siempre vais a tener que tener cobertura y vais a tener que tener el reloj conectado al móvil, porque el reloj por sí solo no tiene conexión satelital. Por último, comentaros que Xiaomi dice que es compatible con aplicaciones, con instalar aplicaciones. Esto, cuando llegó a nivel global, no se transformó en nada. No es como Amazfit, que ha estado poniendo, digamos, esfuerzos en su propia tienda, en su propia store de aplicaciones. Y que la verdad es que cada semana entras y cada vez hay más. Muy bien, lo está haciendo aquí Amazfit. Pero en Xiaomi, pues no hay más allá que, o sea, en la versión china sí que hay aplicaciones que se pueden instalar, en la versión global no. Entonces, un poco inservible. Al menos de momento. Lo mismo nos sorprende Xiaomi y hace aquí, pues, un montón de aplicaciones, Spotify y tal. Pero bueno, de momento, el hecho de que no tenga ni siquiera memoria interna para poder conectarle unos auriculares, a mí me explota un poquito la cabeza. Teniendo en cuenta el precio, sobre todo porque el precio estamos hablando de 138 euros, 140 y poco dólares. En la versión china, cuando llegue esto a la versión, iba a decir española, global, va a salir por 199, 200 y poco, prácticamente seguro. Al mismo precio que un GTR 4, a más precio que un GT3 y con peores características. Así que bueno, de todas maneras, por supuesto, os iré informando de la versión global, de cuando venga. Voy a intentar tenerlo. Os traeré un unboxing, un análisis. Si quieres que sea así, si quieres verlo por aquí, por Esavance, deja abajo, pues, tu comentario diciéndolo. Y también acuérdate de apoyar a este vídeo dándole un me gusta para ayudar a que llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.